Pam, 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 pam Ella quería curtir playa Brisco By菓子 para pelar su bikini pernal Después de tanto mirarse al espejo Y sus carnetitas vestidos Uno, dos y tres, ay que bien se te ve Era un bikini al lunar, está amarillo Y mi mundo justo justo que ella pensaba es tener Era un bikini a lunares, amarillo, diminuto, justo, justo Que a todos pintaba imparta Uno, dos y tres, esa nena se la cree Cha, cha, condename, cha, cha, cha Llegó a la playa escuchando su ofman Llegó en la arena sin preocupación Y se dio cuenta que a mí ha olvidado De desfilarse al sistema extraño Uno, dos y tres, qué pelitos que tenés Era un bikini a lunares, amarillo, diminuto, justo, justo Que ella pensaba estrenar Era un bikini a lunares, amarillo, diminuto, justo, justo Que a todos pintaba imparta Uno, dos y tres, que olvidaste otra vez Cha, cha, que se fue el cha, cha, cha Llegó a la playa escuchando su ofman Humo mandó para el mar Los playeritos se la avanzaron Y del bikini no se echó un cacho Uno, dos y tres, ay, qué suerte que tenés Era un bikini a lunares, amarillo, diminuto, justo, justo Que ella pensaba estrenar Era un bikini a lunares, amarillo, diminuto, justo, justo Que a todos pintaba imparta Por no ir a depilarse Miren lo que le pasó Moraleja, depilaste Si querés gozar del sol